¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo esta cámara de seguridad TAPO. Es de la marca TP-Link. Todo lo que es respecto a seguridad es del área TAPO. Y pues es una cámara 360 que puedes empotrar prácticamente donde tú quieras. Es Wi-Fi y pues más que nada también aguanta la intemperie. Que viene con una protección IP65 que es resistente al agua y al polvo. Las principales características de esta cámara son 1080. Te graba en Full HD. Dice que puedes meter hasta una micro SD y grabar en la nube. En una micro SD de 512 GB. Entonces es suficiente como para que te grabe el mes y automáticamente ya se borre cada mes. Este visión nocturna es 360 la protección IP65 con salida de audio y digamos tiene micrófono. ¿Qué significa? Que si tú la pones tal vez en la parte de afuera de tu casa. Pues a la hora de que tú veas que hay alguien afuera puedes decirle ahorita voy a abrirte o algo. O sea que te puedan escuchar y tú escucharlos prácticamente. Este viene con alarma, viene un modo privacidad, un modo donde desde la aplicación tú puedes cerrar o abrir el lente. Digamos, si digamos tal vez estás con alguien que no le guste que lo estén grabando. Le puedes decir, mira ya cerré la cámara, ahora sí hablemos de lo que tengamos que hablar. Misteriosamente. Así es este tipo de productos. Realmente es de los productos que más me gustan de la marca TP-Link. La cámara TAPO está 360 porque va empotrada donde tú quieras. Es este, aguanta el polvo, el agua, puede ir adentro de tu casa y es realmente muy, muy discreta. Aparte viene, ahorita vamos a abrir, pero viene con un modo en donde tú puedes, por ejemplo, como vemos en esta imagen, o sea, la puedes poner realmente como aquí o puedes ponerlo un poquito más salidito. O sea, digamos, te da un posicionamiento de poder empotrar la cámara como tú lo desees. Vamos a abrirla para conocerla un poquito más. Como ya es bien sabido, pues TP-Link se encarga siempre de hacer las cosas bien. O sea, este es un simple protector, las instrucciones. Este está padrísimo porque es para que te guíes. Entonces es una calcomonía donde tú pegas en la pared o en el techo donde la quieras empotrar. La pegas y ya hace los orificios justamente aquí, aquí, o aquí, o aquí, ¿no? Entonces ya no hay de que, ay, me quedó un poquito más largo o algo, no. Esto tú lo pegas en la pared y ahí donde lo pegas es donde hace los orificios y da justamente con la base donde se empotra. Lo voy a poner aquí. Este, lleva energía, eso es de a fuerza, ¿verdad? Para que esté grabando continuamente. Este, ¿qué más viene? Este es el que les comento que, por ejemplo, aquí va en la tornillería. Pero si se fijan, empotra o el dibujo va prácticamente perfecto para que simplemente llegues y lo pongas, ¿no? Y esto tú lo pones primero y luego empotras la cámara. Acá tenemos la cámara, viene bien protegida, está muy bonita. Este cable es para la luz, un poquito de extensor. Y esta parte de aquí que vemos es la que realmente empotra aquí. Está pesadita, ¿eh? Siente pesadita, está muy padre. La calidad está excelente. Muy de tepelín. La verdad ellos se han encargado años y años de hacer las cosas bien. Y esta no es la excepción. Bueno, viene con detección de personas, digamos. Entonces, por ejemplo, y si tú la pones modo noche, este, en cuanto pase una persona por la cámara, prende los LEDs y empieza a grabar. Entonces, trae detección de movimiento, detección de movimiento, así se llama. Está realmente muy bonita. Esta parte va así, se ve discreta. Y pues también mucha gente dice, oye, dependiendo de la necesidad, ¿no? Yo quiero que no se vea la cámara. Bueno, esto es porque tal vez te quieres cachar a alguien de algo, ¿no? Pero también cuando se ven así, es como modo prevención para las personas de que, oye, te están grabando. Ponte, ponte al tiro, ¿no? No te pases de lanza, digamos, prácticamente. Entonces, también está padre que se vea. Nosotros aquí tenemos una y la gente dice, oye, ¿esa cámara está grabando? Sí, sí está grabando. O sea, para que no esté, se porten bien todos, ¿no? Digamos, nada de que a escondidas. Les comento, depende de la necesidad. Hay gente que las quiere tener, este, muy escondidas. Esta no es discreta. Esta sí se ve. Vean el tamaño de mi mano, el tamaño de la cámara. Pero, pues, graba en Full HD, detección de movimiento. También graba, este, de noche. Digamos, tiene visión nocturna. El lente graba de noche muy bien. Es Full HD, se ve perfectamente bien. Este, es Wi-Fi. Y, pues, es 360. Los materiales están de muy buena calidad. Me encanta que aguante el polvo y el agua. El cableado también viene de muy buena calidad. No hay mucho que decirles respecto a la cámara. Porque lo importante, pues, es, es las preferencias con las que viene. Que son estas, aquí atrás de la caja, que ya se las dijimos. Y, pues, realmente no siento que la cámara no haga algo que necesitemos. Bajamos la aplicación y desde la aplicación podemos también controlar los videos, modos de grabar determinadas horas. O sea, tal vez tú dices, oye, yo no quiero que me grabe el día, en el día. Yo quiero que me grabe nomás de noche. Ah, pues, le puedes poner ahí que nomás grabe o se encienda de noche. Modo privacidad, que es lo que les comento por si quieren platicar con alguien algún tema en especial. Pero aquella persona se siente un poco mal por la cámara. Pues, puedes decirle, mira, ya la apagué y ya está muy privacidad. Entonces, está muy padre. Me gusta también porque este tipo de productos se pueden utilizar como para la oficina. De manera de, como de interfón. ¿Qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, unos chavos trabajando o editando. Y les quieres hablar por medio de la cámara. Oye, fulanito, este, ¿qué onda? Lánzate por los chescos, ¿no? Ah, pues, este, inmediatamente escuchan. Entonces, se puede, tipo modo interfón, está padre. Si la pones afuera de la puerta de tu casa, este, automáticamente, cuando alguien toque el timbre, como tiene un sensor de movimiento, pues, la cámara te va a avisar que hay alguien afuera de tu casa, por medio del celular. Como va sincronizada, te llega un mensaje, ¡pum! Se detectó el movimiento. Abres tu celular, abres tu aplicación. Y automáticamente, pues, vas a ver quién está afuera y puedes hablarle. Entonces, de seguridad, de interfón. Realmente está muy bien hecha la cámara. TAPO, este es el modelo. Acá viene, Outdoor Pant, este, Smart Security, Easy. Pues, fíjense que nomás se llama TAPO, pero, no le veo un modelo tal cual, pero, pues, con la imagen la podemos identificar, ¿no? Es prácticamente, se ve como si estuviera al revés. Va, va, no van así, van así. Y no se preocupen, la cámara va a grabar perfectamente bien. Van con el nombre de TAPO hacia arriba, prácticamente, son más que nada como para los techos. Y, aparte, funciona con Google y con Alexa. ¿Qué significa? Que tú puedes decir, este, Alexa, este, activa cámara uno. Y, este, y ya en la pantalla de la Alexa vas a ver lo que la cámara está viendo. Está muy padre, realmente viene muy, muy bien, ¿no? Si tienes la Alexa que tiene la pantallita, la puedes sincronizar, esa pantalla con esto. Y no, hombre, se te ve padrísimo. Aparte en tu casa, muy, muy moderna, muy Smart la casa. Bueno, amigos, espero se las sigan pasando excelentemente bien. Saludos, excelente jueves.